Ládralo, un programa del Instituto Tecnológico Metropolitano y la Corporación Raya, dedicado a la vida y la protección de los animales. Dirigen y conduce Juliana Ríos Borberi y Catalina Yepes Mejía. Escúchanos todos los jueves de 5 a 6 de la tarde. Ládralo, por un mañana animal libre de crueldad. Muy buenas tardes para todos nuestros oyentes de Ládralo, esta es la emisión número 104 del programa. Mi nombre es Juliana Ríos Borberi, soy ingeniera biomédica del Instituto Tecnológico Metropolitano y directora de este programa. Mi nombre es Catalina Yepes, médica veterinaria de la Corporación Raya y codirectora de este programa. El día de hoy nos acompaña una invitada, nos acompañan realmente dos invitadas. Primero vamos a presentar a la invitada Isabel, ella es una de nuestros voluntarios, una de salud. Ella se niega a hablar el día de hoy, pero ella está aquí y nos está acompañando porque con ella hacemos nuestros días de esterilización. Todos los jueves para las personas que quieran, ya saben, pueden esterilizar su perro o su gato con nosotros. Y nos acompaña nuestra invitada del día de hoy, que es Ángela Echeverry, ella es nutricionista y artista de la Universidad de Antioquia y nos viene a hablar un poquito sobre todo este tema que nosotros finalmente mencionamos mucho en el programa, del consumo de carne y de productos derivados de los animales. Ella viene a darnos unas luces muy básicas y muy generales sobre qué es este tipo de alimentación y cómo puede uno hacerlo sin ir a meter las patas. Bienvenida, Ángela, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todos. Es muy complacida estar aquí y acompañándonos. Bueno, pero hoy no tenemos entonces noticia. No, primero antes que empezar con el programa, nosotros tenemos unas preguntas de rigor. ¿Cuáles son tus hobbies? ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? En mi tiempo libre me gusta hacer ejercicio, me gusta ir al cine, básicamente. Y a propósito del cine, ¿qué te gusta? ¿Cuál fue la última película que te viste? Sí, todas son infantiles porque ya uno cuando está de mamá le toca... ¿Tiene un chamaco? Dos chamacas. ¿Dos chamacas? ¿De qué edad? ¿De qué edades? De 10 y de 7 años. Ah, están grandes ya. Y entonces, ¿cuál fue la última película que se vieron? Emoji. ¿Como de esos muñequitos del celular? Sí, ¿de qué se trata? De la vida, la tecnología y todos los emojis cobran vida. Entonces son como muñequitos y es una historia completamente. No, ni siquiera la había visto. Están muy desactualizadas. Ah, pues afortunadamente yo estoy desactualizada. Imagínense con un hijito aquí. Lo tendríamos que traer para el programa. Trenándolo de callar para que no hiciera boya, entonces estamos en el programa. Bueno, empecemos a hablar del tema del día. Yo creo que diciéndole a nuestros oyentes de una manera muy general, ¿cuáles son esos nutrientes que el ser humano necesita en su dieta para poder sobrevivir? Bueno, básicamente hay dos clases de nutrientes. Se son los macronutrientes, que están comprometidos las proteínas, las grasas y los carbohidratos. Y los micronutrientes, que son las vitaminas y los minerales. De ahí se desencadenan todos los que conocemos siempre. Entonces, de las proteínas que podemos hablar, que hay unas de origen animal y otras de origen vegetal. Las de origen animal están indicadas en, o cuáles son las que más conocemos. Obviamente la carne, el pollo, el pescado, el huevo, los lácteos. Como carbohidratos están los cereales, las harinas, tubérculos y plátanos. Y las grasas que son, o si son saturadas, insaturadas o no insaturadas, dependiendo de cada uno. Ahí están los aceites, las semillas, la mantequilla, todo ese tipo de grasas. Dentro de los micronutrientes están vitaminas y minerales, en los cuales están el hierro, el calcio, el zinc. Ya toda la cantidad de vitaminas que se conocen. Por ejemplo, las vitaminas son de las frutas, las verduras. Son las que más cantidad de vitaminas y minerales contienen, pero también tenemos otro tipo de alimentos que las contienen. Las grasas también nos aportan. Pero lo que más cantidad tiene de vitaminas y minerales es el grupo de las frutas y vegetales. Bueno, y dentro de esos grupos, entonces, ¿cuáles son los que clasificamos como de origen animal? Principalmente las proteínas. Las proteínas de origen animal, en las cuales están las carnes, que se dividen en dos, rojas y blancas. Las rojas son res y cerdo, y las blancas son pollo y pescado. ¿Por qué se añadirán unas rojas y otras blancas? Porque tienen más cantidad de hierro, entonces, no es únicamente por el color, porque mucha gente dice, no, pero el cerdo es carne blanca, prácticamente, porque es muy clarito. Pero no, es una carne roja. Yo no tenía peso, si lo acabo de... ¿Qué es la por qué? Pues por la cantidad de hierro. Yo pensé incluso que la única roja era la de res, hasta este momento. Bueno, entonces ahora sí hablemos, cuando decidimos no consumir esas carnes rojas, y blancas, ¿cómo se altera o qué condiciones pasan o qué hay que adicionar a nuestra dieta con esas características? Cuando un paciente decide iniciar una dieta vegetariana, hay que tratar de calcular según la edad del paciente, según la actividad física que realice o a qué se dedica, si es hombre o mujer, y la edad también, el grupo de calorías que necesitaría consumir. Se debe suplir por proteínas de origen vegetal. Y si ya es un paciente que es un deportista de alto rendimiento, que tenemos que llenarle muchas más calorías y que la proteína es 1.2, 1.5 gramos por kilogramo de peso, habría que inclusive suplementar con módulos proteicos, a base de batidos que son todos vegetales. ¿Y como lo que comen los del gimnasio? Es un proteínio whey. Eso, whey protein gold estándar. Se ve que la utilizan. Pero es que es demasiado gold, y uno siempre la ve. Entonces, solo en casos específicos se puede suplementar. De resto, uno puede, dentro de una alimentación normal, cambiarse de las proteínas animales a las proteínas vegetales. ¿Cuáles son, por ejemplo, esas proteínas vegetales que encontramos en los alimentos que comúnmente consumimos? Las proteínas vegetales tenemos, las leguminosas, que son todas las que vienen en vaina para desgranar, fríjole, lenteja, arbenja, garbanzos, blanquillo y soya. Entonces, una dieta vegetalía tiene que estar enriquecida o pues tiene que tener por lo menos una o dos proteínas, dos cantidades de proteínas a partir de esas leguminosas. ¿Para las personas, una o dos, diarias? Sí, o sea, tanto al almuerzo como a la comida. O sea, porque el desayuno, tenemos otro grupo de alimentos que se llaman quesos o sustitutos, que es un sustituto que no alcanza a ser una proteína que tiene 14 gramos por porción, sino que es la mitad, por eso es un sustituto de la proteína. Ahí tenemos o queso, o huevo, o otro tipo de alimento que suple esa proteína, pero yo tengo pacientes vegetarianos que desayunan con fríjoles normal y no pasa nada. Calentado, sí, calentado. Calentado, sí. O si no, con almendras, semillas, vegetales verdes que también tienen mucha cantidad de hierro y de calcio, porque dependiendo de la calidad del vegetariano que sea, tenemos varias clases de vegetarianos, entonces hay unos que son un poquito más estrictos y otros que son más laxos. Entonces definamos, pues así como en general, ¿qué es ser vegetariano? Entonces ser vegetariano, según la Unión Vegetariana Internacional, es un paciente que por convicción o por inclusive necesidad, porque hay algunas de las patologías o enfermedades que tenemos que nos llevan a quitar un nutriente de la dieta, decide dejar de comer proteínas de origen animal. Eso es un paciente vegetariano, entonces se pasa directamente a todo lo que tiene que ver con origen vegetariano. Ahí estamos hablando de lo que dijimos, todas las vegetales de hojas verdes, las verduras y las proteínas como las leguminosas. Bueno, y cuando nos hablamos de vegetarianos que van más allá o que avanzan un poquito más, que son los que aquellos que definitivamente no consumen ningún derivado, ningún alimento que tenga que ver con los animales, que serían los veganos, definamos quiénes son ellos. Ellos ni siquiera consumen leche, ni huevos, ni mantequilla, ni miel, absolutamente ningún producto que venga del animal. Entonces es un poquito más extremo ese tipo de paciente porque se vuelve más selectivo y de pronto hasta un poquito más repetitivo lo que consume, pero es absolutamente respetable. Muchos pacientes que inclusive están tratando de llegar a ese extremo de ser vegano. Entre el vegetariano y el vegano hay otros tres tipos de vegetarianos que son los lacto-ovo-vegetarianos, que son los que toman leche y comen huevos, pero son vegetarianos porque no comen carne roja, ni blanca, ni roja. Los lacto-vegetarianos que no comen huevos, pero sí leche y queso. Y los semi-vegetarianos que son los que solamente no comen carne roja, pero sí comen carne blanca. O sea, el pescado, el latón, el salmón, algunos solamente pasan de carne. Más que todo pescado, ¿cierto? Solo pescado, pollo no. Ni pollo ni carne roja. Bueno, y en esos cuando nos contabas, o sea, ya se restringe mucho más la cantidad de alimentos que podemos distribuir en ese transcurso del día. O sea, los que son veganos totalmente. Veganos totalmente. Pues inicialmente para que tengamos un patrón normal de dieta tendríamos que hacer cinco comidas al día. Tres comidas principales que son desayuno, almuerzo y comida y dos entre comidas que son media mañanas y algo. Generalmente las media mañanas y algo siempre son algo de fibra, fruta, un cereal, dependiendo de la actividad deportiva que tenga un paciente. El desayuno sí debe tener los tres grupos de nutrientes que dijimos, proteína, grasa y carbohidratos, al igual que el almuerzo y al igual que la comida. Entonces es donde uno empieza a jugar. Si un paciente vegetariano no consume, si consume leche, le podemos poner yogur con cereal, semillas, entonces el germen de trigo, las almendras, el maní, todo eso enriquece a nivel de proteína. Esa almendra es muy utilizada. Pues la verdad es que sí, la veo mucho en las recetas veganas que veo. La almendra, veo otra cosa que se llama bisquelevadura nutricional que usan mucho en Estados Unidos para complementar los alimentos veganos. Pues ya viene la moda del veganismo y fijo, fijo, vamos a tener unas opciones que nos van a ayudar de pronto a tomar esos pasos, pero de una manera que sí sea responsable con uno mismo. Pero ya casi viene la moda, yo estoy segura. Y lo que mencionamos ahora, cuando nosotros empezamos a ser vegetarianos las opciones eran mínimas. Ya ahora encontramos muchísimas opciones y muchas casas comerciales, así, trayendo medicamentos. ¿Cómo le parece? ¿Cómo le parece? Produciendo alimentos vegetarianos para, sobre todo, mortadella, tocineta, o sea, que reemplacen lo que a nosotros, pues, uno se antoja, ¿cierto? Así que no, a mí me antoja todavía muchas de las carnes, lo que pasa es que por respeto no las conforman. Bueno, hablemos, me hicieron una chantada con el medicamento. Hablemos entonces un poquito sobre los mitos que hay a través de, o a las dietas, alrededor de las dietas vegetarianas. O sea, hay mucha gente que cree que los vegetarianos estamos desnutridos, que definitivamente es imposible, que incluso si uno, si uno de chiquito no comió, no consume carne en esas primeras etapas de su vida, pues va a ser niños que no van a ser saludables. Encleques. Los enclenquitos. Contemos un poquito si eso es real, no es real, desde tu experiencia. Bueno, culturalmente ha cambiado mucho. Nosotros somos una generación que seguramente en nuestro tiempo, nuestra mamá no había tanto aguje del vegetarianismo, entonces no lo hacía, no lo conocía. Pero ahora sí, yo tengo muchas pacientes mamás que son gestantes o lactantes que desde que llegan a la consulta me dicen, yo soy completamente vegetariana, entonces se le ajusta la dieta y es los principios que le quiere pasar a su hijo. Entonces es muy respetable y se puede hacer desde temprana edad. No pasa nada, simplemente hay que estar midiendo unos electrolitos en sangre para poder, y unos minerales en sangre para poder mirar si hay algún tipo de deficiencia y ver si es necesario suplementarla con algún, ahí sí medicamento, con algún suplemento, con algún suplemento. Pero uno de los minerales que más se puede castigar en un niño es el zinc, porque es lo que más castiga en la talla, o sea, hacer que no crezca mucho este chiquito. Pero entonces la realidad es que el zinc también lo podemos encontrar en nuestros alimentos. No porque no coma carne, no va a ser en clay, que no va a tener músculo, no. Vea, vea, vea. Es decir, la masa muscular es absolutamente normal. Yo puedo hacer una dieta con proteína de origen vegetal cumpliendo todas las necesidades del niño. Esa es otra de los mitos, que los que son, pues yo sí no tengo masa muscular, pero Uriana sí es ejemplo de que los vegetarianos no tenemos de dónde obtener masa muscular y que somos unos placuchentos pálidos. No, no, ahí la importancia es que hay que empezar a acompañar los alimentos proteicos con hierro no emo, porque hay hierro emo, que es el que viene de la sangre del animal, y hierro no emo, que es el que viene de los animales, de las proteínas vegetales. Entonces, hay que acompañarlos con alimentos que ayuden a absorber ese hierro, como cuáles, el zinc, o sea, que es necesario que cuando se coman los fríjoles o los vegetales verdes, siempre haya un cítrico, o haya un jugo de naranja, de mandarina, de collava, para poder que se potencialice el efecto del hierro y se absorba más fácilmente. No lo puedo creer, ¿y qué otro? Sí, alejarlo del calcio, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el hierro se necesita, cuando nosotros consumimos el hierro, necesitamos alejarlo del calcio y asociarlo a la vitamina C para que se absorba más fácilmente. En la cultura pasada, los abuelitos lo que comían eran fríjoles y la sobremesa era leche o mazamorra, entonces, del fríjole que tiene tanta cantidad de hierro, y lo pasaban con leche, entonces ese hierro se pierde y no sabe para dónde coger, entonces no se absorbe como debería ser. Debería ser un jugo de guayaba, un jugo de naranja, mandarina, por eso ahora la ola de los batidos verdes siempre lleva algo cítrico, entonces es espinaca, sapio, brócoli y una naranja, o mandarina, o el zumo de la toronja, o el zumo de limón, para poder que se mejore el efecto del hierro, porque es poco el hierro que consumen, entonces hay que potencializarlo para que no se pierda, para que se absorba mucho más, para que se absorba y no se pierda. Y sabes también que he escuchado, que quisiera que me dijeras si es verdad, que debe ir acompañado por ejemplo el fríjol con arroz o maíz, con un cereal, porque es una muy buena combinación, una leguminosa con el cereal, como el arroz, el arroz es una combinación perfecta con alguna de las leguminosas, es una combinación perfecta, es la alimentación de los soldados, tiene muy buena cantidad de energía, entonces un paciente, una persona que quiera consumir, inclusive sin ser vegetariano, hay muchas de las familias normales cuando se hace un fríjol entonces come carne, sin ser vegetariano, porque ahí ya tienen la cantidad de proteína necesaria, entonces cuando estamos comiendo una bandeja paisa que tiene más de 5 porciones de proteína, se dispara el testosterón, se aumentan otro tipo de enfermedades y fuera de eso pues trae más complicaciones, entonces fríjoles, o letejas, o garbanzos con arroz es una comida completa, solo haría falta los micronutrientes que serían vitaminas y minerales. Si usted lo pasa con el jugo cítrico, no se falta nada más, no logras, no necesitas nada más. Hablando de eso, que hablabas del colesterol, de esas enfermedades, contemos un poquito cuando también esa dieta se restringe a ser vegetariano, o sea, en qué casos específicos indican ser médicos, se indica ser vegetariano. Inclusive los estudios nos han mostrado que los pacientes vegetarianos tienen mejores niveles de colesterol, tienen menos enfermedades coronarias y cardíacas, manejan mejores cifras de presión arterial, porque consumen menos sal, menos sodio, inclusive controlan mejor la diabetes, entonces un paciente que ya tenga alguna de esas patologías, si se convierte en vegetarianismo, modifica mucho de ya las enfermedades que tiene, y si es vegetariano, pues obviamente están chuleadas esas enfermedades, no les va a padecer. Ya cuando están indicadas algunas enfermedades que hay que llegar al vegetarianismo, sería en un paciente con enfermedad renal crónica, que ya están en alguno de los estadios, hay cuatro estadios de enfermedad renal, cuando ya el riñón no funciona porque es bien que da la cantidad de proteína que consume y su riñón no lo depura, el riñón es el filtro del cuerpo, el que selecciona qué sirve y qué no sirve y se puede... Y se elimina, exacto, entonces cuando ya es insuficiente ese riñón, hay que conectarlo a una maquinita de diálisis para sacarle el exceso de proteína que consume, entonces para no llegar allá, lo primero que hay que hacer es cambiar la dieta para que no coma ese exceso de proteína, entonces en pacientes que hay que quitarles la leche, el huevo, el queso, las proteínas de origen animal, inclusive algunas de origen vegetal. En pacientes también que tienen mucha cantidad de hierro en sangre, también están indicados en la disminución de ese consumo, esa enfermedad se llama hemocromatosis, que es cuando hay un aumento de la cantidad de hierro y estos pacientes o hay que ponerlos a que donen sangre cada dos meses para poder que se elimine la cantidad de hierro que contiene en su sangre o hacerles... o donan o hay que empezar a sacarles la cantidad de sangre que les sobra, de hierro que tiene mucha cantidad en la sangre. En pacientes con cáncer, también uno de los estudios está indicada en pacientes con cáncer limitar el consumo de proteína de origen animal, porque obviamente todavía no tenemos muchos muy buenos estándares en el consumo de la carne, hay muchos pacientes que siguen con el consumo de carne de pincas en las que todavía hay marraneras que consumen aguamasa los cerdos. Sí, sí, cerco. Pero hay unas que ya sí están por la asociación de porcicultores que es con cuido y que es un poquito más segura esa alimentación, pero en ese caso también son pacientes que se les debe quitar esa proteína de origen animal, porque también consumen toxinas, entonces en el cáncer está muy indicado quitarle los alimentos que tienen proteínas de origen animal, como la carne y la res. Ángela, vos has visto en tu clínica diaria que ha aumentado el número de pacientes vegetarianos, llegan y te cuentan, yo quiero ser vegetarianos, ¿a cuál es como lo que…? Y es por generaciones, porque no es que sea una generación tan mayor la que llega a la consulta, sino que llegan adolescentes con su mamá y su papá y los papás preocupados porque es que el niño quiere ser vegetariano, entonces yo vengo a que me ayude a hacerlo de una forma responsable. Y entonces están asociando, contaminando a todo el patrón de la familia, entonces se empieza por ellos porque en este momento los adolescentes tienen tanta información que a veces no la saben manejar y por eso es que hay que hacerlo responsablemente asesorado. Entonces van a la consulta y empezamos a hacer un perfil de hemoglobina para poder mirar cómo tienen los electrolitos y estarlos midiendo cada seis meses para ver si el haber dejado el consumo de la proteína de origen animal desencadena de pronto una disminución en un mineral. Pero eso se puede suplir con algún otro de los alimentos que veníamos diciendo. Pero sí son muchos los pacientes adolescentes y jóvenes que se están pasando al vegetarianismo. Bien, vamos muchachos, yo los apoyo. No, muy bueno, muy bueno. Pues me parece muy bueno. Y sobre todo porque es que sí, o sea, nosotros hace 10 años no teníamos el boom ni la tecnología ni el internet, nos daba tanta información. Recuerden muchachos que a nosotros nos tocó el inicio del internet cuando todo era muy lento. Entonces, cuando uno iba a la biblioteca a consultar. Claro, íbamos a la biblioteca. Todo era con libros. Todo era con libros. En la casa había enciclopedias. Claro, en la casa había enciclopedias. No había dividis ni pentejadas, había enciclopedias. No leíes. Y tomo por tomo. O sea, eran una cantidad de tomo. Y la gente iba y le vendía la enciclopedia al papá. Sí, puerta a puerta. Nunca me llegaba el libro de la letra que seguía. Sí. Y otro es que por las tareas porté, no, antes no ha llegado. No había enseñado Google, que ahora todos lo saben. Todo, vea, a la, a la, ¿cómo es que dijimos la otra vez? A la cosa de una mano, a la. A un clic. A un clic. A un clic de distancia está la información. Sí. Total, a una cosa de una mano, casi. Y ahora que los niños están tan sujetos a la tecnología desde tan pequeños, desde los siete años, ya pasando videos, buscando youtubers, siguiendo youtubers, que tienen una información que hay que mirar si es la adecuada. Sí, por eso. Porque no todo es cierto lo que vemos en el internet. Es muy importante eso. Y siquiera, ahorita lo mencionaste más temprano. Si usted quiere hacer una dieta vegetariana, muy bacano que tenga la información ahí en internet, se publican recetas, hay cosas, pero asesórese bien de un profesional, porque si uno está acostumbrado de pronto toda la vida a tener un tipo de alimentación, como hablábamos ahora, pues que nosotros nos criaron 100 personas carnívoras, todo el tiempo comiendo carne, pues cuando uno toma... Y el paisa sí que es carnívoro. El paisa es muy carnívoro. O sea, la gente del paisa no concibe un almuerzo sin carne. Inclusive el desayuno. Los desayunos campesinos son con carne. Todo, ¿no? Y mucha gente come carne o salchicha, o lo que sea, al desayuno, a la media mañana, al almuerzo, al algo, en el pastel de jamón y queso y a la comida. Por eso hay tanta cantidad de personas, en Medellín es uno de los departamentos que tiene más cantidad de pacientes hipertensos, cardíacos, coronarios, porque la cantidad de sodio que tienen esos alimentos es mucha. Los embutidos están hechos a base de sodio para poder que se preserven en el tiempo. Los enlatados, los embutidos, las salsas, toda esa cantidad de alimentos tienen que tener muchísima cantidad de sal, entonces por eso tenemos tantos pacientes hipertensos. No, y es que mide solamente lo que hablamos de la bandeja paisa. Pues. Imagínense, es que es ridículo. Ya tiene chicharrón, carne molida, huevo, morcilla, chorizo y frío. Y frío, son seis porciones de proteína. Son su cereal, que es el arroz, medio de la arepa. Imagínense. Y luego la masa morcilla. Y luego la masa morcilla. Es peligroso, definitivamente. Ángela, cuando mencionabas ahora de medir esos electrolitos y suplementarlos, solo se deben de suplementar después de mediciones. O sea, no es tan olímpico decir, ay, no, es que usted es vegetariano, ya, tomes estas pastillitas de hierro, tomes este multivitamínico. Sí, es mejor ir a la fija y saber en qué valor se tienen esos minerales, porque no es consecuente darle a un paciente una sobredosis de un mineral que hay algunos que no nos hacen nada, pero hay otros que sí. Por ejemplo, hay unas vitaminas que son hidrosolubles y liposolubles. Las que son hidrosolubles, tú las pierdes el exceso en agua. Entonces, si tú tomas mucha vitamina C, no pasa nada, porque igual lo eliminas en sudor, en eses, en orina, no pasa nada. Pero si tú te consumes más cantidad de vitaminas A o D o E, que son las liposolubles, es donde empiezan a aparecer más enfermedades, porque empieza la esclerotida del ojo a ser más amarilla, a tener más betacarotenos, a tener enfermedad alfática. Entonces, no es muy consecuente y no tan olímpicamente dar un nombre de suplementos y no lo requiere el paciente. Está bien que si son vegetarianos hay que tratar de mirarlos con una lupa un poquito más detallada, porque no son pacientes que tengan tan a la mano ese tipo de minerales. Pero, y no estandarizarlos a todos, porque todos los pacientes son unos individuos completamente diferentes. Son muy individuales. Yo una vez tuve, uno me dijo que, o sea, yo solamente le dije soy vegetariana y me mandó un suplemento que, no voy a decir el nombre, pero que va de la A a la Z. Y me la mandó, es que es silver. O sea, como que yo... Como que usted fue una señora anciana de ocho. Mi mamá me gozó. Pero, yo es que usted necesita todo eso, eso es porque es vegetariana. Y yo dice, pues este señor, pues, o sea, como esa indicación tan olímpica. Y por eso, pues, como que te hago esta pregunta, porque que sí es. Inclusive, en ese tipo de suplementos hay uno que es normal hasta los 50. Hay uno junior, luego sigue el normal hasta los 50 y luego el junior, que es para después de los 50. Pero hasta en pacientes oncológicos, jóvenes, niños, manejamos el silver, porque tienen mejores cantidades de micronutrientes. Entonces, por eso seguro también cuando silver, no porque si eres mayor a 50 años. Pero sí, pienso yo que la forma más responsable es ir midiendo esos minerales y saber que hay deficiencias. Si es el calcio, si es el hierro, si es la vitamina B12, por el bajo consumo de la carne. Esa B12, ¿qué? Esa la obtiene uno de qué se supone normalmente? De las carnes rojas. Entonces, obviamente, en un paciente vegetariano va a estar un poquito más golpeada. Entonces, por eso, o la alcanzamos a superar con vegetales verdes, pero también los pacientes vegetarianos se nos cansan de las mismas ensaladas. Entonces, por eso hay que no darles con batidos o con otro tipo de preparaciones en las cuales estas verduras no se cocinen tanto para que no pierdan esos minerales, les sepa rico y fuera de eso no se disminuye mucho esa B12. Si no, la ampollita normal de B12 que se debería aplicarle un poquito. Si los niveles están muy bajitos y por eso solamente se indica si está bajito y si ya fue medido en sangre. Porque tampoco es ponerle una inyección de B12 cada tres meses a un paciente porque ya es vegetariano. Como usted que le mandaba en el silver. Ángela, ¿cuáles son los beneficios como más importantes de las dietas basadas en vegetales? Pues en productos de origen vegetal, sí. Pues a ver, lo más importante es que tratar de cumplir con los grupos de alimentos tomales con las cinco comidas del día. Ser responsable a la hora de reemplazar esa proteína porque no podemos cambiar la proteína del almuerzo, que como obviamente no va a llevar carne, ni pollo, ni pescado. Si ese día no hicieron frijoles en la casa, entonces ese almuerzo se fue cero proteína. Entonces lo ideal es enriquecerlo con aguacate, con almendras. Nosotros tomamos el aguacate, el aguacate me proporciona nutrición total. Es una grasa insangular, pero de todas maneras tiene la cantidad normal, sería un cuarto diario, lo podemos consumir todos los días. O yo mami, todos los días. No es como muchos pacientes me dicen, no, es que yo me como un aguacate los domingos porque si toda la semana no como nada de aguacate. Entonces yo le digo, no, te puedes comer un cuarto diario porque la dosis es así, diario, pocas cantidades. Pero del haz o del otro. Del haz sería medio, del otro, del cuarto, del cuarto. Entonces sí es un beneficio ser vegetariano por el hecho de la disminución de las enfermedades coronarias, de la presión arterial, de que vamos a tener más beneficios. Es una dieta inclusive con protección hacia que no nos va a dar cáncer. Y es altamente responsable ya cuando nos ponemos en la cultura del buen cultivo animal. Entonces es mucho los beneficios que trae ser vegetariano, pero hay que reemplazar esas proteínas de forma responsable. No podemos cambiar los fíjoles por una sopa de pastas porque ahí no va a haber ningún tipo de proteína. Yo creo que yo haría eso. No, pero yo creo que digamos que en algún momento nosotros lo hicimos, pero ya estamos siendo cada vez más responsables, sobre todo porque encontramos muchas alternativas. O sea, usted antes no tenía que echarle esa sopa. O sea, ya tenemos muchas otras alternativas de cosas que se pueden cocinar muy fácil, de lo que es de ahora, o sea, jamón, tocineta, carnes de hamburguesa. Hay muchos embutidos que son hechos a base de soya, de leguminosas. Hay microempresas que venden las hamburguesas de fríjoles y saben como si fuera normal. De garbancho, lenteja, hasta quinoa hacen arepas con quinoa, pasta con quinoa, el arroz de quinoa. Esto también nos va a aumentar la cantidad de proteína. Entonces si es, tiene muchos beneficios a nivel coronario, inclusive las personas van a ser un poco más activas, van a estar menos cansadas, porque obviamente el tejido colectivo de la carne también genera ese desgaste, pueden haber más calambres en las personas, mientras que si son vegetarianos, ese es otro beneficio. Hablando del tema de desnutrición, es una de las cosas que también nos preguntan mucho es que usted es desnutrido. Yo creo que también hay muchos carnívoros que son, pues que están muy mal alimentados. Claro. ¿Usted cree que esa barriga que hay dos formas de malnutrirnos? Porque también esa es la palabra. Hay desnutridos, hay biennutridos y hay malnutridos. Los desnutridos son los que se disminuye el valor, el aporte calórico y no alcanza a compensarlo. Entonces su índice de masa corporal no le va a dar la cantidad normal. Entonces son los pacientes en extrema delgadesca, que écticos, que se les ven los huesitos y los normales que cumplen un índice de masa corporal normal, pero ahí también pueden estar enmascarados los malnutridos, que comen, que el peso está normal, pero que no se alimentan como debería ser. Hay pacientes que tienen la dieta a base de carbohidratos o de dulces en exceso y que son muy disminuidas las proteínas o los carbohidratos normales que consumen. Y ya los obesos, que son los pacientes que es un índice de masa corporal, pasa del límite normal superior y que sí tienen un exceso de adiposidad localizado. ¿Adiposidad? Se llama nada más técnicamente la barriga. La ariposidad que les acabaron a apilar. Ella sí no es malnutrida. No, ella no es malnutrida. Ella es muy bien nutridita. Ángela, ¿crees que nos va a dar? No, yo sí quiero preguntarle otra cosa. Como para ir a concluir, nombremos, enumeremos los alimentos estrella del vegetarianismo. Pues, ¿qué alimento definitivamente un vegetariano debe consumir? Pero así con nombre propio, frijol, lentén, frijol, yo no sé quién, verduras, tal. Lo primero y lo más básico siempre serán las leguminosas. O sea, tienen que ser más abanderados de las leguminosas. ¿Qué son las que vienen en vaina? O sea, frijol, lentén, azarbeja, garbanzo, blanquillo, soya. Tienen que estar enamorados de esas seis leguminosas. La porción es un pollo cerrado, un cocido, es un cuchara un cocido. Se puede dar almuerzo, se puede dar la comida. Pues, de pronto muy monótona o empezar a variarla por días, pero es que son muchas, son seis. Tenemos siete días, ahí hay variedad para todos los días. Entonces, eso siempre tiene que ir. Si no las dos... Pero no tiene que ser la sopa de frijoles. Pues, sí, tiene que ser la torta de los frijoles, la tortica normal. Eso sí tiene que estar en todas las dietas vegetarianas. Entonces, las nueces, las semillas, las almendras, sí, también debemos acompañarlas porque nos va a aumentar el aporte de calcio, no solo de proteína de hierro, sino de calcio. Y hay pacientes que, como no consumen la leche, se pasaron a las bebidas vegetales, mal llamadas leches de almendra, leche de maní, leche, porque la leche viene de una glándula. Entonces, por eso no las debemos llamar leche de algo, sino bebidas. Bebida de soya, bebida, pero sigue teniendo un aporte de micronutrientes importante. Los sustitutos vegetarianos de la carne, que también los tenemos, para hacer albóndigas o torticas de hamburguesa, pasta con ese tipo de proteína de menuzadita que también hace ver como si si estés comiendo los dos aportes de la proteína como el cereal. Y ya, pues, los que no son tan estrictos, los huevos, la leche y el queso. No me gusta mucho el queso. Me ha costado y me costará dejarlo. Una opción también de queso a nivel de soya puede ser el tofu, que no es... Es muy distinto el sabor, pero el aporte de la proteína es la misma. Yo creo que es una cara. Pero es que, por eso usted y a mí no nos han dado uno bien preparado. Sí, sí. La verdad es que... Por eso es que no nos ha conquistado el tofu, pero... Bienvenidos los que nos quieran conquistar un tofu. A mí me puedes comer, que pueda, quiera dar comida, que no tenga carne. Es bienvenido. Ahora sí, ahora sí pregunto si nos faltan algo más. Te pregunto a cierre. Ahora sí. Algo más por mencionar, por la invitación para la gente, ¿qué más quieres decir? Desde la nutrición, un paciente vegetariano puede estar absolutamente bien alimentado. Es un mito decir que no va a tener la cantidad de nutrientes normales. Por eso la indicación sería asesorarse responsablemente con un profesional idóneo en su que hacer. No con las dietas de revista, ni con las dietas que vienen en internet, ni la que me dijo el vecino. Pues porque obviamente es más fácil establecer una dieta patrón por edad, por peso, por el sexo del paciente. Es mucho más ahora el auge que hay del vegetarianismo. Tenemos muchos niños, adolescentes, jóvenes, que están en un consumo muy irresponsable de la dieta. Entonces yo pienso que la porción de proteína de origen animal tiende a desaparecer en unos añitos. Cuando las generaciones mayores que no están tan, no lo comparten mucho porque ellos están de acuerdo con mi mamá. Como la mía, como la mía, la mía. ¿Qué te doy? ¿Cómo haces este chicharrosito? Un pedacito, un pedacito. Pero yo que te doy, es que ¿qué problema? Si uno se siente todo, pues como que encarta a la familia. Ay, vamos a ir a un asado. Yo no, yo no. ¿Qué te doy? Yo me como cualquier arepa, dime la arepa. La mazorca, los asados. Arepa, papa, mazorca y las verduras que hay. Es un champiñón. Yo tengo pacientes que van a los que son vegetarianos, van al asado y ellos llevan su proteína. Y si la asan normal, no pasa nada. Yo quiero hacerte una pregunta. O sea, pues como que aclaremos una cosa porque hablando de mi mamá me acordé que mi mamá cree que todo lo vegetariano obligatoriamente quiere decir saludable y fitness. Es mentira, ¿cierto? No, lo fitness es inclusive lo que tiene menos cantidades de calorías de las porciones normales. Lo vegetariano sí es más saludable porque tiene menos cantidades de grasa. Eso está claro porque una porción de proteína de origen animal tiene una grasa saturada. Pero no es lo mismo que lo dietético. No. No es lo mismo, sí, Emma. Yo digo que son dietéticas, hay cosas que son libre de o bajo en. Entonces, no todo lo que no trae, por ejemplo, algo que sea dietético no es únicamente porque no traiga carbohidratos o no traiga azúcar. Hay otros que no tienen sal. Por ejemplo, la sal está mal llamada en sal dietética, pero es una sal que tiene menos cantidad de sodio, pero no tiene calorías. Entonces, no es que sea dietética porque no te vaya a subir de peso. Sino que le disminuyen uno de los nutrientes que tiene, uno de los micronutrientes. Hay que leer las etiquetas, eso es fundamental para un paciente vegetariano. Aprender a leer las etiquetas. Aprender a leer esa composición nutricional de las cosas, fallo, fallar. Sí, pues no. No le prestamos la suficiente atención. Eso es importante porque el papel puede con todo. Hay muchos pacientes que están convencidos de que son vegetarianos y les llevan a uno lo que se come y mentiras que sí. ¿Hay algún aporte? Ah, sí, sí, los ingredientes sí los leo. Lo que no leo es... Ah, no, pero usted está hablando de lo mismo que yo, sí, sí. De los nutrientes. O sea, porque hay cosas que les ocultan a uno el producto de origen animal. Por ejemplo, los que dicen goma natural o lo que sea que está basado en la gelatina y en el colágeno de las patas de las reces. No, no, pero sí, yo cuando me refería era que dicen 3 gramos de yo no sé qué, 3, 4 gramos. Para el aporte, el aporte. Eso, para eso sí necesitamos entonces establecer la dieta por el peso y ya saber cuántos gramos de proteína por comida te deberías consumir según el peso. Pues eso ya es particular. Sí, eso ya es completamente particular por cada paciente. Es un llamado a que la gente que quiera, que tome esta decisión, que puede ser por salud, pero pues la mayoría de nosotros la tomamos definitivamente porque no queremos ser partícipes de todo el dolor y sufrimiento que sufren los animales. ¿Sufrimiento que sufren? Sufrimiento que padecen los animales de las granjas y de la producción cárnica y de derivados animales. Pues tomamos esa decisión por eso. Pero de todas maneras sí es muy importante que como siempre consulten al que sabe, al profesional para que se asesone, para que lo hagan de la mejor manera y finalmente no terminen perjudicando la causa. Haciendo más fuerte ese mito que dice que los vegetarianos somos desnutridos, que somos unos enclenques, que comimos lechuca y zanahoria. No, o sea, hagamos las cosas bien para demostrar que sí se puede, que se puede vivir sin alimentarse del dolor y sufrimiento de los animales y que uno puede ser perfectamente sano y saludable haciéndolo. Y que así, como una persona vegetariana o vegana puede tener una desnutrición muy deficiente, también la puede tener una persona que consuma carne. Puede tener una malnutrición, como ya nos explicó Ángela. Entonces eso no quiere decir que porque usted sea vegano o vegetariano, definitivamente está en una condición deplorable y de miseria. Que sean clenques. Entonces, pues, sí, es como un llamado a que los oyentes se animen a tratar esa dieta, a probarla y que lo hagan de una manera responsable asesorándose con los profesionales. Muchas gracias Ángela, muchas gracias por todo lo que aprendimos hoy. Yo creo que incluso para nosotras que llevamos tanto tiempo metidas en este cuento, hay cosas muy... Yo ya lo sabía, lo de los cítricos, pues me parece impresionante. Pues ya saben que hay que comerse el frijol con cereal y con un cítrico. Él fue alejado del cáncer, fue alejado de la leche, de la masamorras que anda. Y él claro. A mí estaba pensando yo. Muy importante. Muchas gracias Ángela. Muchísimas gracias por haber estado en el programa, por haber compartido, aprendimos mucho y te esperamos en otra ocasión en nuestro programa. Claro que sí, a usted muchas gracias por la invitación, es fácil y agradable. Mañana 17 de noviembre va a haber una jornada gratuita de implantación de microchip en el barrio El Poblado, en la Urba, Ilusión Verde, en la calle 3B Sur, número 29B56. Y el sábado, en el barrio 12 de octubre, en la cancha Los Lotes, en el festival comunitario Salud con Voz, calle 97D con carrera 84. Y el domingo, en el barrio Laureles, Parque La Matea, carrera 80B con calle 34A. Recuerde que el microchip es un sistema de identificación que permite, en caso de que el animal se pierda y sea encontrado, leer a través de un pequeño chip, que es como el tamaño de un arroz que está implantado en la nuca del animal, leer la información del propietario para poder, si es posible, regresarlo a su hogar cuando se haya perdido. No es un GPS, no es un sistema de rastreo y a este servicio pueden acceder todos los habitantes del municipio de Medellín con la fotocopia de la cédula y de los servicios públicos que diga que usted sigue en el municipio. Debe ir temprano porque se dan más o menos entre 60 y 80 fichos por jornada, entonces las primeras personas que alcanzan los fichos son las personas que se van a beneficiar con el microchip. Ustedes pueden consultar en esta información y todo el cronograma de los eventos que realiza La Perla, como estas jornadas de implantación de chip, en la página medellin.gov.co.co. La Perla. Recuerden que La Perla es el centro de bienestar animal de nuestra ciudad. También queremos decirles que el próximo 3 de diciembre realizaremos el último día de esterilización masiva del año. Se realizará en el municipio de Envigado, recuerden que se esterilizan perros y gatos, perros y gatos, hembras y machos, excepto si son animales ñatos. Los animales ñatos como el bulldog, como el chitzú, como el persa, no se operan en estas jornadas porque tienen dificultades respiratorias. Porque con todo respeto, con todo respeto les digo que esos perritos son deformes. Entonces, como ellos tienen eso tan ñato debido a la selección artificial de las personas que los criaron, no pueden respirar bien y no es indicado que se operen en estas jornadas de esterilización. Los restos de animales pueden esterilizarse sin problema y nos envían un correo a esterilizaciones.org para inscribirse. Deben enviar el nombre y teléfono de la persona responsable y nombre, género, edad y especie del animal. Por especie me refiero a si es perro o si es gato. A vuelta de correo se le mandan todas las indicaciones para la preparación para el día de la cirugía. Y con la edad nos referimos a la edad de la cirugía. Me refiero a la edad del animal. Muchachos, yo no quiero saber sus verdaderas edades. No, pues no va a hacer ninguna diferencia. Si usted tiene 43. 43, no. Necesito la edad del perro o del gato para más o menos saber con qué clase de animal nos estamos enfrentando. Y recuerden que los propietarios de animales catalogados dentro de los potencialmente peligrosos deben ir con bozal. Bueno, el próximo lunes se desarrollará aquí en el Instituto Tecnológico Metropolitano un simposio bastante interesante que es el simposio de atropellamiento de fauna y medidas de mitigación que realiza el ITM con el apoyo de RECOSFA que lo tuvimos aquí en nuestra segunda temporada. Ya deberíamos volver a hablar de este tema. A propósito, la próxima semana vamos a hablar del tema. En este simposio de atropellamiento de fauna hay un invitado especial que viene desde el extranjero que se llama Anthony Clevenger. El PIEN es un experto muy importante en el tema de ecología de carreteras y el simposio es gratuito. Todas las personas que estén interesadas en este tema de conservación de la fauna silvestre que tanto se afecta con la construcción de carreteras puedan estar aquí y escuchar a esta persona que viene a contarnos un montón de experiencias y de cosas que sabe del tema y que nos pueden ayudar a enriquecer esa búsqueda de medidas que mitiguen la problemática en nuestro país a partir de su experiencia. Entonces, es una invitación para todos. Es entrada gratuita. Se me olvidó saludar a Paula Cristina Bernal que nos está oyendo. Pau, muchas gracias. En la buena. Te queremos. Listo. Y el último... De agradecimiento. Ah, no, pero te faltó una noticia. Me falta una... Que te avine diciembre. Llegó diciembre con su alegría y desde Ladralo y desde Raya, por supuesto, pues hacemos un llamado a todas las personas de la ciudad. A que, por favor, no celebren la alborada de esa manera, pues si quieren celebrar la llegada de diciembre, muy bueno, estén con su familia, tengan unas celebraciones pacíficas que no perturben y llenen de miedo a ningún otro, ni ser humano, ni otros animales, para que no... O sea, no es el espíritu de la Navidad. No se supone que sea el espíritu de la Navidad. Entonces, es la fauna silvestre la que se ve afectada. Son los perros y gatos con los que convivimos a diario. Inclusive muchas personas de la tercera edad se ven afectadas por el ruido de la pólvora. La tranquilidad es nula. En el momento en el que las personas deciden estallar su dinero, pero por favor no lo hagan, pues piensen en los demás. Piense que la Navidad es un tiempo para estar, pues, como más en paz. Imagínense que no ha empezado diciembre y ya hay 63 casos de quemados por pólvora en diciembre. No, pero eso es una tontería, pues, o sea, que se quemó, porque es un... Pero pues, o sea, a ese nivel vamos, apenas vamos en 16 de noviembre y ya es que la gente quemándose con la pólvora. Bueno, sí, entonces, desde hoy empezamos a hacer el llamado a que no use pólvora en diciembre, no celebre la alborada de esa manera y proteja y respete a las demás especies que conviven con nosotros en este planeta. Ahora sí los agradecimientos. ¿Me vas a decir algo? Sí, buenos agradecimientos. Agradecemos como siempre a Pilar Sepúlveda por la realización del programa, a José Julián Villa y Carlos Pérez, el esposo de Paola Cristina Bernal, por la música del programa, a Andrés Camilo Puentes por las cortinillas, a Gretel Álvarez por el diseño que siempre hacen en nuestro programa, a Sebastián, el comunicador, por ayudarnos con todo este tema de la comunicación audiovisual y al ITM y a David y a todos ustedes. Muchas gracias por escucharnos y el otro jueves volveremos a estar aquí con otro tema de interés para los que queremos y protegemos los animales. Chao. Chao. Y sádica, chao. Chao. Ládralo, un programa del Instituto Tecnológico Metropolitano y la Corporación Raya, dedicado a la vida y la protección de los animales. Dirige y conduce Juliana Ríos Berberi y Catalina Yepes Mejía. Escúchanos todos los jueves de 5 a 6 de la tarde. Ládralo, por un mañana animal libre de crueldad. Ládralo, un programa de interés.